¿Consideras machista la tradición del anillo de compromiso? Esta periodista colombiana sí, y abrió el debate con una de sus columnas que se volvió viral. El valor de la mujer va mucho más allá de los quilates que pueda tener un diamante. Es como un símbolo de pertenencia, o sea, una vez que yo te doy el anillo y te pongo, estás marcada, casi como una vaca, el sello así, o sea, que tú eres mía ahora. ¿Piensas que esta tradición es sexista? Sus orígenes vienen de los imperios egipcio y romano. En la Roma Antigua se entregaba el anillo al padre de la novia, como una especie de dote, pero también para simbolizar el traslado de los derechos de la mujer de hombre a hombre. Lo que simboliza es que el poder judicial que tenía la mujer pasaba del padre al marido. Todo el ritual de la pedida de mano me parece que es sexista, porque pone a la mujer en una situación pasiva, en una situación de inferioridad. Es el hombre el que decide cuándo pide la mano y él decide cuándo se calla. ¿Pero qué fue lo que volvió tan popular a los anillos de compromiso? Varios coinciden en que el boom de estas sortijas y su relación con los diamantes fue parte de una táctica publicitaria de la empresa Berg, que en 1947 acuñó el eslogan Un diamante es para siempre. Buscaban subir las ventas de diamantes que desde la Gran Depresión en los años 30 en Estados Unidos se habían mantenido más bajas que nunca. Y lo consiguieron. Para 1951, 8 de cada 10 mujeres estadounidenses recibían un anillo de diamantes por parte de sus futuros esposos. La influencia cultural de Estados Unidos llevó esta tradición a otras partes del mundo. Y por supuesto, redes sociales como Facebook o Instagram han sido las plataformas perfectas para presumir el anillo. Amigas mías o personas conocidas que yo tengo en Facebook que ponen la foto del anillo. Es como que entre más grande soy más importante, me quieren más, soy más valiosa. Y yo siempre pienso, no, eso no es lo que te hace valiosa. Las opiniones son encontradas. Machista o no, materialista o no, es un hecho que tradiciones como la del anillo de compromiso abren el debate sobre los conceptos arraigados en una cultura patriarcal. Estamos en un punto, la verdad, muy sensible, que parece que ahora de pronto todo es machismo. A lo largo de la historia se ve que el anillo siempre se ha utilizado como un símbolo de lealtad, de compromiso y de amor. Las mujeres deberíamos estar en igualdad de posición y que las mujeres deberíamos también pedir la mano del hombre. ¿Crees que deberíamos deconstruir o reinterpretar algunos de estos rituales de pareja? ¡Gracias!